Es evidente para nosotros que estamos ante el nacimiento de un nuevo derecho, de un nuevo pilar del Estado del Bienestar y esto desafortunadamente no es algo que pase todos los días y por lo tanto es algo a celebrar, más allá de las críticas que se puedan tener o de la insuficiencia de determinadas cosas, creo que es algo a celebrar además con efusividad. O sea, porque hablamos en definitiva del derecho a la existencia, del derecho a asistir, a tener una vida decente, a la libertad, al fin y al cabo, porque nos pueden contar milongas unos señores con un palo de golf dándole a una señal y diciendo que viven en una dictadura y que les están robando la libertad y no sé qué cosa más. Pero la realidad es que la libertad, la de verdad, la real, tiene mucho que ver con tu renta, tiene mucho que ver con el dinero y con la capacidad que tengas para comprar determinadas cosas y para satisfacer determinadas necesidades. Y ya el resto de cosas que plantean estos señores, pues entra dentro del plano de las enajenaciones mentales de gente que además tiene la nevera muy, muy grande y muy, muy llena. Eso que quede bastante claro. Además, desde estos sectores, desde determinados sectores, no solo ellos, intentan colocar en el imaginario colectivo la imagen del ingreso mínimo vital como de una persona con una lata de cerveza en el sillón de su casa esperando a cobrar lo que ellos llaman la paguita. Para ellos y para ellas la paguita es que una mujer víctima de violencia machista pueda tener un ingreso que le permita huir de la situación de violencia. Para ellos la paguita es, por ejemplo, que una persona joven que lleve años encadenando contratos precarios a tiempo parcial que no le dé para vivir, pues tenga una herramienta para poder ir buscando un trabajo mejor, para poder ganar en derechos laborales y para poder, este sí, llenar la nevera, aunque sea con poca cosa, pero que por lo menos la pueda llenar. Para ellos paguita es que una familia con tres chiquillos pequeños puede ingresar mil euros al mes mientras sale de la situación de pobreza y de exclusión. Para ellos paguita es una persona mayor de 45 años que lleva ni se sabe cuánto tiempo buscando trabajo con el currículum de bajo el brazo, que puede ingresar un mínimo de dinero mientras sigue buscando trabajo. Para ellos también es paguita que las familias con menos recursos en este país puedan mandar a sus hijos y a sus hijas a estudiar y no tengan que pagar las tasas universitarias. Para ellos todo esto es paguita y mira que usan todos los medios de comunicación que tienen a su alcance y todos los resortes para intentar convencer a la población de esto. Sin embargo, había un señor que ingresaba 6.874 euros al mes, 6.874 euros al mes, esto es más que el sueldo del presidente del gobierno, enchufado a dedo por el Partido Popular, primero por Esperanza Aguirre y después por Ignacio González, primero en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y después, ojito, Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, un chiringuito creado por el Partido Popular para enchufar a este señor y que tuvo cuánta actividad reconocida mientras duró, cero, ninguna. No tuvo ningún tipo de actividad. En resumen, el hoy, hablo por supuesto del señor Santiago Bascal, hoy líder del partido de ultraderecha Vox, cobraba 6.874 euros al mes de dinero de todos los españoles, por supuesto, por no hacer nada. La España que madruga, dicen, madrugar yo no sé si madrugaba o no, pero que no daba palo al agua, eso es seguro. Y eso sí que era una paguita como Dios manda y no lo que critican del ingreso mínimo vital. Después de esta caricatura sobre Vox, que yo no sé si hemos venido a hablar del ingreso mínimo vital o a hacer una caricatura sobre Vox, del señor Rodríguez, vamos a hablar de lo que toca y es del ingreso mínimo vital. Desde Vox sí creemos y les insto a que no crean la caricatura que ha hecho el señor Rodríguez sobre nosotros, sí creemos en la subsidiariedad del Estado para ayudar a todas aquellas personas vulnerables que realmente se quedan al margen de la economía circular. No obstante, hemos mirado bastante bien esta medida del ingreso mínimo vital y hemos analizado realmente por qué nos importa, cómo va a ser su implementación y qué efectos va a tener realmente sobre la población española. Si fuera, consideramos que si fuera un ingreso de carácter temporal, ciertamente incluso además nos ayudaría a salir de este atolladero en el que estamos por culpa de la crisis sanitaria que ha devenido ya en crisis económica y social sin precedentes. Consideramos, además, y no lo consideramos solamente nosotros, sino que muchísimos intelectuales han afirmado, en muchas ocasiones, y economistas, incluso pocos sospechosos de ser de Vox, como el señor Thomas Piketty, han afirmado que la mejor manera de luchar contra la desigualdad es reducir el desempleo, es decir, fomentar el empleo. La mejor política social es el empleo y los españoles, además, quieren trabajar. No solo tienen el derecho al trabajo, sino que ese derecho, además, tiene que ser propiciado y fomentado por parte de los poderes públicos. El trabajo dignifica y, por lo tanto, el objetivo de este ingreso mínimo vital creemos que no hay que perderlo de vista, porque el objetivo debe ser que cada vez menos gente deje de cobrar este ingreso mínimo vital. No obstante, también quería descender un poco al terreno, porque muchas veces nos perdemos entre cifras, pero las cifras muchas veces son realidades y son personas y son situaciones y son barrios, barrios humildes en muchísimas ocasiones y españoles vulnerables a las cuales esta situación les va a afectar. Y yo pongo, por ejemplo, un salario medio en la provincia de Almería, que es de donde yo provengo. Y un salario medio, según datos de ustedes, de la propia agencia tributaria, un salario medio en Almería está en torno a los 1.200 euros. Y, sin embargo, en su mayor expresión, un ingreso mínimo vital puede llegar a los 1.015 euros. Por lo tanto, estando en este país con un ingreso mínimo vital que puede alcanzar realmente, puede ser mayor incluso al SMI, ¿qué efectos va a tener reales sobre la población, reales sobre los barrios humildes? ¿Realmente va a incentivar el empleo o lo va a desincentivar, por otro lado? Y, por lo tanto, crear más desigualdad y cronificar una pobreza que creemos que realmente sería un peligro para nuestra nación. Luego, por otro lado, creemos que hay que ver con la letra pequeña, porque ¿qué es estar inscrito como demandante de empleo? Sabemos lo que es, en el sentido de que hay que inscribirse como demandante de empleo, pero ¿de qué manera se controla esto? ¿Esto realmente constituye un incentivo? ¿Esto realmente va a generar que la gente encuentre y busque empleo? ¿De qué manera se va a conseguir esto? Porque, insistimos, la mejor política social es el empleo. Y, ¿han pensado ustedes en el efecto que va a tener inyectar toda esta liquidez? Porque, de nuevo, hay que volver a la calle y hay que volver a ver situaciones que muchas veces no nos gustan, pero existen, como la economía sumergida. La economía sumergida es un hecho y, además, la sufren fundamentalmente colectivos vulnerables y colectivos humildes. ¿Esto va a suponer una inyección de liquidez importante en lugares donde hay una tasa muy elevada de economía sumergida? Imagínense toda la liquidez que se va a inyectar en lugares como la línea de la concepción. Esto son preguntas que hay que hacerse porque, realmente, estamos hablando de nuestro país y estamos hablando de mejorarlo. Y, por lo tanto, creemos que hay que mirarlo todo con lupa. Por otro lado, desciendo también, y me lo van a permitir, pero volver a mi provincia, al sector de la agricultura intensiva, de nuevo volvemos a un ingreso mínimo vital que, en muchas ocasiones, supera los jornales de los labradores. ¿Esto, realmente, en qué va a repercutir? ¿Va a suponer, de nuevo, un incentivo para todos estos gremios y para todos estos lugares? ¿Se va a levantar alguien a las cinco de la mañana para recoger sandía? ¿Si cobra lo mismo, si no lo hace? Estas son preguntas reales que hay que hacerse sobre la economía real. Por otro lado, el aspecto de la desigualdad autonómica, pensamos que es relevante también, y es a reseñar. La ruptura de la caja única de la seguridad social, que se hará con respecto a las provincias vascas y a Navarra. Pensamos que es algo reseñable y que volvemos de nuevo a la desigualdad autonómica. La mayor brecha salarial que tiene este país son las comunidades autónomas. Y es un debate, además, que cuanto antes lo abordemos, señorías, será muchísimo mejor. Por otro lado, el tan demonizado discurso de Vox sobre la inmigración. Miren, Vox es un partido que está abordando una realidad que no están abordando en esta Cámara, o que no se había abordado de una manera realista hasta ahora. Y que, además, de nuevo vuelvo a los barrios humildes. Quien sufre realmente la inmigración ilegal no se sufre en la Moncloa y no se sufre en Galapagar. La inmigración ilegal se sufre en el campo de Níjar, se sufre en el ejido, se sufre en muchos barrios humildes de España. Y esto, además, hay que considerarlo de una manera realista. Y tenemos que saber que la inmigración ilegal es un problema que debemos resolver. E insistimos mucho desde Vox en diferenciar inmigración ilegal de refugio, porque la institución del refugio consideramos que es una institución fundamental, suscrita por España, la Convención de Ginebra, y, por otro lado, con nuestra propia legislación aplicable al respecto. La inmigración económica es otro fenómeno absolutamente distinto, que muchas veces, con efectos muy perversos, se esconde detrás de este titular sobre los refugiados. Señorías, el efecto llamada existe. Siento turbar esperanzas, pero existe. Es un hecho, es un hecho real. El efecto llamada existe y ni siquiera hace falta un ingreso mínimo vital para que exista el efecto llamada. El efecto llamada existe cuando existe una política aperturista de un estado de bienestar que, ciertamente, intenta tener el mayor bienestar posible para sus conciudadanos, como es lógico. El efecto llamada existe desde el momento en que tenemos naciones como Marruecos que tienen una SMI de 247 euros al mes y todos aquellos que realmente quieren buscar una vida mejor están en su derecho de hacerlo, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otros, hay terceros, hay mafias en connivencia con ONGs subvencionada por multimillonarios y asociaciones y fundaciones de multimillonarios progres que son los que están jugando con la vida de todas estas personas, están jugando con sus ilusiones. Y creemos que esto es un problema que hay que abordar de una vez en esta Cámara y que hay que abordar de una vez en este país porque todas esas personas tienen dignidad. Por lo tanto, lo del efecto llamada no solo lo genera un ingreso mínimo vital con estas lagunas que hemos observado en su artículo 7, sino que lo genera esa política, como acaba de afirmar usted, señor ministro, de flexibilización con respecto a la inmigración ilegal. Porque la empleada de hogar que lleva 20 años cobrando un salario mínimo interprofesional o menos es quien le va a pagar este ingreso mínimo vital a un inmigrante que tiene un año ya de residencia legal. O, en el caso de las excepciones de trata de seres humanos, a uno quizás recién llegado en una patera después de un largo y tedioso viaje y horrible que no deseamos a nadie. Por lo tanto, y ya termino, señorías, desde Vox consideramos, y casi que voy a hacer suya una de las reflexiones que ha dicho usted al principio, señor ministro, las políticas deben ser eficaces y focalizadas y no se trata de gastar más, sino de gastar bien. Consideramos que es necesaria y urgente una gran reforma de las administraciones porque realmente el estado de bienestar de los políticos se ha convertido en el estado de malestar de los ciudadanos y hay que abordar esto desde una perspectiva realista y sabiendo a quién tenemos que ayudar en última instancia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.